Hola. Venga, Feli, cuéntanos cómo llegaste al mundo de las bibliotecas. Pero que lo estás grabando. Ya, estás grabando. Pero, hija mía, yo llegué hace muchos años ya. Bueno. Yo soy ayudante de biblioteca, en la Biblioteca Pública de Salamanca. Hola. ¿Y cómo llegaste tú a las bibliotecas? ¿Tú querías ser bibliotecaria? Yo sí, yo quería ser bibliotecaria. ¿De siempre? Sí, desde siempre, desde niña no, eh. Pero desde que decidí estudiar esta carrera, que yo estudié Biblioteconomía, sí. ¿Y cómo decidiste estudiar Biblioteconomía? Porque, bueno, en realidad tengo que contar una pequeña mentira. Yo quería haber sido periodista, pero... Ah. Pero la verdad es que si hoy volviera a empezar, volvería a estudiar otra Biblioteconomía. Estoy absolutamente convencida del trabajo que hacemos. Y, bueno, la Biblioteca Pública particularmente. Que ese es el terreno que me paga a mí la vida y mis gafas, mi colección de gafas. Muy bien, gracias.